¿Cuáles son los campeones de cada categoría correspondiente? Es el quinto año consecutivo y la verdad que es un balance muy bueno y próspero para lo que va a seguir para el año que viene. El circuito va creciendo, estamos en una etapa media rara para ir mutando y se van a ir a comprar nuevos clubes, que algunos ya estaban trabajando en algún momento, pero la idea es que el circuito sea más grande, para no pisarnos tanto las categorías, sabiendo que van a haber nuevos clubes y demás. Por ahí la idea es que jugadores prioricen lo que venimos haciendo nosotros hace ya muchos años y que es la idea. Febrero, marzo ya arrancar porque es largo el año y hay mucha cantidad de jugadores y por ahí con un torneo mensual ya hay categorías que no alcanza. En el ejemplo de octava, séptima, sexta, hay mucha cantidad de jugadores donde quedan afuera de los torneos por capacidad, entonces estamos analizando a ver también empezar a hacer una doble fecha. Para el Baramo siempre fue crecimiento, ese es el mensaje que largamos desde el club, pero es un crecimiento conjunto con los jugadores y los socios, los sponsors, es todo muy a pulmón, pero tratamos de darle calidad al cliente. Lo del Césped fue una compra que le hicimos prácticamente con los sponsors del club y los socios. Aportaron todos ellos para que nosotros podamos hacer la compra, porque realmente era una inversión bastante millonaria. Así que gracias a Dios se pudo cumplir y ahora estamos próximos a tener la tercera cancha con el FOMP.